Capítulo 49 ¿Por qué estoy atrapado cargando al mocoso? Sanemí gruñó desde donde corrió junto a Camado hacia Butterfly State. Apretó los dientes ante el niño actualmente dormido que había dejado caer sobre su espalda mientras corría por el camino usando su estilo de respiración y no su fuerza demoníaca, no la necesitaba, para viajar a una velocidad mucho más rápida que los humanos normales. Estoy cargando a mi hermana, fue todo lo que dijo Camado, con voz firme e inquebrantable, afirmando un hecho. De hecho, llevaba a su hermana inconsciente sobre su espalda, su uniforme del cuerpo en evidente necesidad de reparación o reemplazo. Al menos la estaba cubriendo decentemente. Lo último que necesitaban era que ella se enfermara. Sanemí casi quería gritarle al niño que convertir al mocoso demonio en uno suyo era idea suya y que por eso podía asumir la responsabilidad, pero ni siquiera él era tan desalmado. No le importaba que la gente lo llamara cruel o enojado o, bueno, cualquier cantidad de insultos, pero eso no significaba que lo fuera, al menos no del todo. Bien. ¿Pero tenemos que igualar su velocidad? Preguntó el demonio de pelo blanco, mirando hacia atrás con otra mirada por encima del hombro a los dos cazadores de demonios que los seguían de, bueno, Sanemí no sabía qué rango tenían, pero era frustrante igualar su ritmo cuando tanto él como Camado podían ir. Mucho más rápido. Quería llegar a Butterfly y estate lo antes posible, porque cuanto antes llegara allí, antes podría ignorar a todos, encerrarse en el sótano y disfrutar de no tener que oler a humanos, demonios o cualquier otra cosa que su cuerpo quisiera. Comer. Sí, fue todo lo que dijo Camado, en el mismo tono de antes. ¿Quién te puso a cargo de todo? Sanemí grumó. No le gustaba el hecho de que el niño hubiera estado dando todas las órdenes cuando Sanemí llevaba más tiempo como pilar. Sabía liderar y tomar decisiones y griega. No quiero dejarlos atrás en caso de que aparezcan muzan o cocusivo, dijo Camado, girando la cabeza para mirar a su compañero demonio. ¿Quieres seguir adelante por tu cuenta? Lo preguntó intencionadamente y Sanemí no pudo evitar enojarse un poco. Pero tampoco pudo responder positivamente ya que Sanemí no confiaba en sí mismo ni con humanos ni con demonios en este momento. Solo la idea de que podría encontrarse con uno, che, refunfuñó y volvió a concentrarse en mantener el ritmo actual. Camado debió haber tomado eso como un no, porque también volvió su mirada hacia adelante, con los ojos fijos en el camino. Sanemí quiso suspirar. No lo hizo, pero quería hacerlo. No importaba cuánto tiempo les tomara llegar a Butterfly State, sería un viaje largo. Siguieron corriendo toda la noche y terminaron apareciendo en Butterfly State alrededor del mediodía del día siguiente. Ni siquiera se habían detenido a comer. Cuando Zenitsu se quejó de eso y de lo hambriento que tenía, Tanjiro estuvo dispuesto a descansar un par de minutos, pero Sanemí se volvió hacia el adolescente de cabello amarillo y le preguntó, bueno, ¿cómo crees que nos sentimos? Luego se dio la vuelta y siguió corriendo. Tanjiro suspiró y luego animó a Zenitsu e Inosuke a sacar algo de la comida que las mujeres del Barrio Rojo habían empacado para ellos. El Lignin Breater se había iluminado ante eso, por lo que el San Pillar les advirtió que no se ahogaran mientras corrían. Inosuke proclamó en voz alta que por supuesto que no se ahogaría. Era increíble y podía realizar múltiples tareas a la vez. Zenitsu había puesto los ojos en blanco, ya había sacado algunas de las bolas de arroz y le había entregado una a su amigo. Tanjiro sospechó que el chico de pelo amarillo habría hablado más ruidosamente si Sanemí no hubiera estado todavía dentro del alcance auditivo. Una vez que llegaron a Butterfly y State, Zenitsu se derrumbó e Inosuke parecía apenas poder sostenerse o mantenerse en dos pies por pura voluntad. Tanjiro sonrió, sin pasarlo por alto. Afortunadamente, Shinobu los recibió en la puerta de la casa. Bienvenido de nuevo, dijo con su sonrisa habitual. Gracias por invitarnos, Tanjiro, la única persona actualmente despierta y capaz de hablar que tenía los modales para hacerlo, se inclinó con Nezuko en su espalda. Luego se puso de pie. Tengo varias cosas que informar. Primero, mi hermana. Necesita que alguien la cuide de inmediato. Segundo, Kimiko-chan, hay un demonio, mi, demonio, miró hacia abajo, sonrojándose de vergüenza. Tanto ella como Sanemí-san necesitan dormir. Señaló al par de demonios que estaban detrás de él. Kimiko no se había despertado en todo el viaje. El rostro de Shinobu pasó por tristeza y luego rabia antes de volver a sonreír, excepto con un brillo travieso en sus ojos. Oh, Shinazugawa-san. Te ves tan adorable llevando tu koa y así. Qué lindo. Si de alguna manera hubiera obtenido el arte de la sangre para matar a alguien con la mirada, Shinobu habría estado muy, muy muerto. Afortunadamente, no lo había hecho, y Shinobu simplemente parecía divertido. Ni siquiera gritarme. Vaya, has cambiado. Ella presionó. Tanjiro sintió un destello de dolor por parte de Sanemí ante eso y el demonio más alto miró hacia otro lado, pareciendo listo para correr o pelear. Shinobu, afortunadamente, pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos cuando retrocedió y se volvió hacia Tanjiro. ¿Hay algo más? Él asintió. Sí. Es posible que aparezcan varias mujeres en un par de días. Tuvimos que apresurarnos para alejarnos de Musan, ya que él nos habría atacado, pero las mujeres que viajan deberían estar fuera de su radar, incluso en los grupos grandes que se dividieron en Kakushi está actualmente con ellos, pero es posible que queramos enviar a alguien de regreso para ayudarlos una vez que sepamos que el peligro ha pasado. El pilar de insectos parpadeó sorprendido. ¿Mujer? Ella preguntó. Tanjiro asintió. Daki comía casi exclusivamente mujeres. Parte de eso puede haber sido el lugar donde trabajaba. Dudo que tuviera problemas para comer hombres, pero cuando rescatamos a las personas que había atrapado en su bufanda, casi todas eran mujeres. Y nos ayudaron recuperarse con los Kakushi. Dado que muchos de ellos ya habían sido establecidos como perdiendo el equilibrio o huyendo sin pagar su deuda, le dijimos a los Kakushi que los escoltaran a algunas casas de ruistería y pillar estates. Shinobu parpadeó. Eso fue, muy considerado de tu parte, Tanjiro-san. Sanemir le sopló. Fue idea de una de las esposas de Uzui. Ah, asintió Shinobu. Luego ella se hizo a un lado. Por favor, entra. Te llevaremos al sótano, Shinazugawa-san. Tanjiro-san, si tú, Asibara-san y Agatsuma-san siguieran a Aoi, ella les mostrará a todos una habitación vacía. Gracias, Shinobu-san, dijo con una reverencia. Detrás de ella, una nerviosa Aoi los esperaba en el pasillo, con las manos en las caderas. Shinobu y Sanemi pasaron corriendo junto a ella mientras ella miraba al grupo de cazadores de demonios que todavía estaban afuera de la puerta. Bien. Preguntó ella, impaciente. Zenitsu. Inosuke. Vamos. Dijo Tanjiro, tratando de no pensar en lo nostálgico que se sentía mientras lanzaba una sonrisa por encima del hombro. No quiero, murmuró el chico con cabeza de jabalí, sentándose obstinadamente. Yo, me estoy muriendo, Zenitsu jadeó. Tanjiro puso los ojos en blanco con cariño y apuntó a Inosuke primero. Ah, ya veo, ya no puedes levantarte más, Inosuke-san. Bueno, hiciste un gran esfuerzo para llegar hasta aquí. Todo cierto. El asesino con el torso desnudo se puso de pie. Puedo hacer cualquier cosa. Insistió, luego procedió a tambalearse por dentro. Realmente se había esforzado. Sigue sin mí, dijo Zenitsu, extendiendo una mano temblorosa hacia Tanjiro. El chico de ojos rojos solo parpadeó. ¿No quieres ir conmigo y Nezuko, Chan? Zenitsu se congeló, sus ojos se abrieron y obviamente se concentraron en Nezuko, todavía dormido en el hombro de Tanjiro. Durante un par de segundos, pareció desgarrado, pero luego él también se puso de pie. Por supuesto. Seguiré a Nezuko-chan a donde ella diga que yo. Luego gritó. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Al final, también tropezó por el pasillo detrás de Aoi, pero delante de Tanjiro. Los obligó a darse prisa a pesar de saber cuánto dolor debían sentir. La salud de su hermana estaba en juego. Aoi los llevó rápidamente a la habitación de un paciente. Inosuke y Zenitsu fueron puestos en una habitación, y luego se les informó, después de muchas quejas y preocupación por parte del chico de cabello amarillo, que Nezuko estaría en la casa de al lado, pero no podían visitarla sin permiso expreso, bajo pena de que ella le informara a Shinobusan. No hace falta decir que los chicos obedecieron dócilmente y se fueron a sus camas a descansar en relativo silencio. Tanjiro escuchó todo esto desde la casa de al lado cuando le habían dicho que acostara a Nezuko en una de las camas de allí. Lo hizo con el mayor cuidado posible, asegurándose de que ella estuviera lo más cómoda posible una vez que despertara. Durante varios segundos, se quedó allí sentado, escuchando la conmoción que se producía en la puerta de al lado mientras observaba a su hermana dormida. Luego se inclinó hacia adelante y puso su cabeza entre sus manos. Esto, todo le había traído tantos recuerdos. Las del demoníaco Nezuko atacándolo, de su yo inútil desde el principio, de él cargando su forma dormida en su espalda durante días seguidos, sin caja, pero aún así, no la había visto así durante más de 50 años. Bucles y griega. Había dolido verla así. Había querido protegerla, pero también sabía que no podía mantenerla alejada del peligro. Sabía que intentar hacerlo la habría lastimado tanto como la habría salvado o ayudado. Él lo sabía, y sin embargo, por favor, que estés bien, Nezuko, susurró. Había estado bien la última vez, pero con Douma y Akatsugi, bueno, Akaza en ese momento, no había estado luchando contra la transformación durante horas. Ella no había sabido cuánta sangre bombeaba a su sistema, y no era un pensamiento aterrador. Había visto a lunas crecientes sobre inyectarse y matar gente tal como Muzan podía hacerlo, se había visto obligado a tratar de convertirlo. Personas en algún momento y se había inyectado demasiado a propósito para evitar que Muzan obtuviera otro escudo de carne, de infantería y para evitar que esa persona sufriera años, si no décadas, de sufrimiento como demonio. La última vez no había estado lo suficientemente despierta o consciente como para poder luchar contra la transformación. Ella no había gritado como lo había hecho esta vez. Y él le había hecho eso. Incluso si ella se lo hubiera pedido, él le había causado tanto dolor, y lo odiaba. Tanjiro se acurrucó cuando sintió que las lágrimas le llegaban y comenzaban a correr por sus mejillas. Él los dejó. Esto, esto había estado demasiado cerca y sabía que habría consecuencias. Simplemente no sabía exactamente qué. El sonido de la puerta abriéndose llamó su atención y miró desde su asiento cerca de la forma boca abajo de Nezuko hacia la puerta. Sus ojos se abrieron cuando vio a la mujer que entró. Ella se había quedado congelada a medio paso al verlo. Cailló San. Dijo, poniéndose de pie. Ella se quedó allí parada, parpadeando durante varios segundos. Yo, estoy viendo llorar a una luna creciente, dijo como si no pudiera entender eso. Para ser justos, él conocía las lunas crecientes y por qué eso podría resultar difícil para ella. Rápidamente se secó las lágrimas y puso una sonrisa. Anterior. Más parpadeos. Ya no soy uno de los suyos, enfatizó. Se quedó mirando durante un par de segundos más antes de que se diera cuenta. Ah bien. Luego ella hizo una reverencia. Perdona mi comentario insensible. Tanjiro sintió que su sonrisa se suavizaba. Está bien. ¿Qué necesitabas? Cailló San se puso de pie, con una sonrisa de dolor en su rostro. He decidido quedarme aquí y servir en cualquier capacidad que pueda. Actualmente, me pidieron que cambiara a la paciente aquí de su ropa actual a una yucata para dormir. Fue el turno del viajero del tiempo de parpadear. Ah. Dijo finalmente, asintiendo y enderezándose. Entonces te dejaré hacer eso. Pasó corriendo junto a ella y abrió la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. Un, por favor avíseme cuando pueda volver a entrar. Ella asintió. Lo haré. Si puedo, se aventuró antes de que él pudiera irse de nuevo y él hizo una pausa, ¿Quién es ella para ti? Su mirada volvió a la cama. Esa es mi hermana, Nezuko. Por favor, cuídala, Cailló San. La mujer parpadeó. ¿Tu hermana? Él asintió y sonrió de nuevo. Para mí, una de las personas más preciadas del mundo. La propia expresión de Cailló San se suavizó. Por supuesto que la trataré bien, Ca Malo San. Déjamela a mí. La sonrisa de Tanjiro se amplió. Llámame Tanjiro. La mujer pareció desconcertada. H.I. Cam. Er. Tanjiro San. Con eso, salió de la habitación y se quedó en el pasillo vacío durante varios segundos, respirando profundamente para calmarse y volver a su patrón de concentración constante. Ah, Tanjiro San. La voz alegre de Shinobu lo hizo girar hacia su derecha. El pilar acababa de doblar una esquina y le sonreía como de costumbre. La mujer y el niño que la seguían ciertamente no eran una vista normal por aquí. Shinobu San. Saludó al pilar y luego a la gente detrás de ella. Tamayo San. Bushiro San. El chico de cabello verde parecía nervioso y a punto de arrancarle la garganta a Tanjiro en el momento en que sus miradas se encontraron. Tamayo, por su parte, sonrió cálidamente. Tanjiro San, dijo. Es bueno volver a encontrarnos. Es. Asintió felizmente. Entonces pareció darse cuenta de algo y se desplomó aliviado. Estás aquí para mirar a Nezuko. Tamayo asintió. Con la ayuda de Kochio San, dijo, señalando el pilar de insectos. Hemos aprendido mucho sobre muchas cosas relacionadas con los demonios desde que llegué y comparamos notas. Tanjiro sonrió. No pudo evitarlo. ¿Eso significa que pronto tendrás la cura? La mujer demonio asintió al igual que Shinobu San. Deberíamos tener un prototipo en los próximos días, dijo el insecto pillar. Al menos eso es lo que esperamos, asintió Tamayo asintiendo. Eso es maravilloso. Tanjiro dijo efusivamente. Eso significaba que no tendría que quemarle el demonio a nadie más. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la puerta detrás de él se abrió y se giró para ver a Kaiyo parado allí recatadamente. Tu hermana está vestida y lista para que vuelvas a entrar. Luego se volvió hacia las mujeres. Kochio San, Tamayo San. Shinobu sonrió más ampliamente. Gracias, Kaiyo San. Por favor continúa con tus tareas. La mujer asintió y se inclinó. Por supuesto, Kochio San. Dicho esto, se dio vuelta y se alejó tranquilamente. Tanjiro pensó que se veía un poco fuera de lugar en pasillos como ese, pero también parecía que le estaba yendo mucho mejor que la última vez que la había visto. Estaba contento. También tomó nota mental de revisarla más tarde y ver cómo se estaba adaptando. Hasta entonces, sin embargo, intentó regresar a la habitación, pero fue detenido. Tanjiro San, nos gustaría que te quedaras aquí mientras examinamos a tu hermana, dijo Shinobu con cuidado. Inmediatamente, su sonrisa desapareció. ¿Qué? ¿Por qué? No quería estar lejos de ella más tiempo del necesario en ese momento. Ya nos resulta difícil movernos solo nosotros dos alrededor de un paciente. Tener más personas en la habitación sería, en el mejor de los casos, una distracción, dijo Tamayo en voz baja. Levantó una mano antes de que Tanjiro pudiera protestar más. Por favor, hagamos nuestro trabajo. De mala gana, Tanjiro retrocedió, luego miró hacia otro lado y asintió. Ay, Tamayo-san, Shinobu-san. No debería tomar mucho tiempo, dijo Shinobu mientras abría la puerta y entraba, lanzando otra sonrisa, esta no respaldada por la ira habitual, por encima del hombro. Tamayo la siguió, también mirando por encima del hombro, esta vez a su asistente. Por favor, asegúrate de que el laboratorio esté listo para cualquier prueba que necesitemos hacer, Bushiro. El chico se enderezó como si le hubiera alcanzado un rayo. Hola, Tamayo-san. Con una última mirada a Tanjiro, se apresuró por el pasillo. Mientras tanto, Tamayo cerró la puerta, enviándole una última sonrisa alentadora antes de dejar a Tanjiro solo en el largo y vacío pasillo una vez más. Con un suspiro, dio la espalda a la pared y se dejó caer al suelo. No se iría hasta que supiera que Nezuko estaba bien, así que también podría ponerse cómodo. Le pidió a Aoi un kit de costura la siguiente vez que la vio, lo cual, afortunadamente, fue solo un par de minutos después. Ella pareció sorprendida y cautelosa ante su petición, pero aceptó y le trajo una aguja y un poco de hilo. Ella le informó que no tenía ningún hilo rosa, por lo que sería suficiente con negro, blanco o sin tenir. Aún así le agradeció efusivamente y luego se puso a trabajar en arreglar lo que quedaba del kimono favorito de su hermana convertido en Aori. Así fue como Shinobu y Tamayo lo encontraron cuando salieron de la sala de recuperación unos 30 minutos después. Inmediatamente, se puso de pie, mirándolos medio nervioso y medio esperanzado. Tamayo salió primero, con un rollo de viales llenos en la mano. Podía oler la sangre que ella les había puesto, la de Nezuko. Su olor había cambiado de nuevo, sutilmente, pero estaba ahí. Se movió inquieto mientras Shinobu cerraba la puerta. ¿Se encuentra ella bien? No pudo evitar preguntar, sin importarle lo impaciente que sonaba. Tamayo y Shinobu intercambiaron miradas y luego este último habló. Por lo que podemos decir, sí. Parece estar en un sueño regular, aunque muy profundo. Sin embargo, no podremos saber más hasta que hayamos realizado nuestras pruebas o hasta que se despierte para que podamos terminar. El examen. Pero, por lo que hemos visto, habló Tamayo a continuación, ella es humana. Le quemaste cada parte de Musan, otra vez. Él lo sabía, pero, todavía se sentía bien escucharlo. Él asintió, desplomándose un poco aliviado. Eso no significa que ella no haya cambiado, dijo el doctor demonio en voz baja y con cuidado. Tanjiro cerró los ojos y asintió nuevamente. Lo sé. Ambas mujeres parecieron sorprendidas. Huelo que algo es diferente, aclaró. No sé qué. Los dos médicos parecieron pensativos ante eso. Eso significa que debemos examinar estas muestras lo antes posible, dijo Shinobu con firmeza, mirando a Tamayo, quien asintió en respuesta. Fue, un poco aterrador, en realidad. Estos dos en completa sincronización, Musan no tenía idea de lo que se le avecinaba. Tanjiro tuvo que sonreír para sí mismo ante eso, porque quería estar allí para ver cada minuto. Tanjiro-san, dijo el pilar de insectos, volviendo su atención específicamente a ella. ¿Sí? Preguntó. Puedes quedarte con tu hermana por ahora, pero te agradecería que durmieras en el sótano con Shinazugao-san y tu nuevo, hijo. Él se sonrojó un poco ante eso. Ella no era su hija. Solo necesitaba ser rescatada. ¿Niño? Preguntó Tamayo-san, curioso. Oh, sí, dijo Shinobu, demasiado alegre. Tanjiro-san apareció con un nuevo demonio bajo su cuidado. Su sonrisa se desvaneció un poco. Ella debía tener siete u ocho años cuando cumplió. Un destello de dolor invadió el rostro de Tamayo, pero se volvió hacia Tanjiro con entusiasmo. ¿En serio? ¿Puedo examinarla? ¿Y a este otro hombre también? ¿Un, seguro? Respondió Tanjiro. Quiero decir, tendrás que preguntárselo a Sanemisan tú mismo, pero, me gustaría asegurarme de que Kimiko-chan esté bien de todos modos. Excelente. Hablaré con ambos esta noche, dijo el médico asintiendo con firmeza. Yo mismo hablaré con Shinazugawa-san, dijo Shinobu, con su sonrisa ampliándose y cerrando los ojos. Tanjiro contuvo un escalofrío. Un, voy a entrar y sentarme con Nezuko, dijo apresuradamente, extendiendo la mano y girando el pomo de la puerta para poder entrar lo más rápido posible. Buena suerte Shinobu-san. Tamayo-san. Con eso, cerró la puerta y se sentó allí por un minuto, repentinamente contento de estar lejos del terror total que esos dos juntos inducían. Luego se rió un poco. Este estaba resultando ser uno de sus mejores bucles. Lo cual fue más que un alivio después de su último, no. No voy allí. Dejó esos pensamientos a un lado y se giró para acechar hacia su hermana. Se instaló en la silla al lado de su cama y volvió a intentar arreglar su aori. Muzan miró a Kokusibo. Te envíe allí para que me trajeras la cabeza de Kamado. En lugar de eso, ¿me traes a Kakushi? ¿Crees que eso es remotamente viable? Eran todo lo que quedaba, respondió el demonio, sonando enojado, afortunadamente para él, no con Muzan, mientras miraba al suelo frente a su señor. Todos los demás, todos los pilares, todos los cazadores de demonios, todos los capturados y los demás Kakushi, ya se habían ido. Podría haber intentado seguir múltiples senderos antes del amanecer, o podría traerte la información, Muzan-sama. Miró al rey demonio, con los ojos ardientes. Él sabía que yo iba a venir. Lo que significaba que Kokusibo había tomado la decisión correcta, por mucho que Muzan odiara admitirlo. Esto, no fue bueno. Había perdido dos de sus lunas crecientes, tres si contabas a Daki, en menos de medio año. El Demon Slayer Course, una vez más, se había vuelto demasiado grande para sus pantalones, qué metáfora más divertida y adecuada. Occidente tenía algunas ideas interesantes que tendría que analizar cuando se apoderara del mundo. Necesitaban, una vez más, ser sacrificados, pero primero, necesitaba otro Kizuki para reemplazar a Gyutaro y Daki, y tenía una buena idea de a quién podía reclutar, también quería uno, o más, si era posible, de esos niños que respiraban sol. Y necesitaba hacer los jóvenes para que no pudieran luchar contra él en la medida en que, esa chica lo había hecho. El hecho de que ella hubiera sido capaz de mantenerlo a raya, quiero que Kamado Tanjiro y su hermana mueran, dijo finalmente. Narquime, asegúrate de que todos sepan. Ay, Muzan-sama, dijo en voz baja la mujer detrás de él. Sin embargo, ningún demonio debe tocar a sus otros hermanos excepto para traérmelos a mí. Hola, Muzan-sama. Siguió pensando en la situación y en realidad solo llegó a una conclusión. Lo habían acorralado y tendría que luchar para salir. Derribaría al Demon Slayer Kors y trituraría lo que quedara de ellos hasta convertirlo en polvo como merecían ser. Y si derribaba a los dos hermanos San en el camino, mucho mejor. Odiaba tener que poner en práctica sus planes tan pronto, pero era necesario hacerlo. Cocusivo, tengo una nueva tarea para ti. El hombre arrodillado ante él, un hombre tan orgulloso, y solo podía arrodillarse ante Muzan, tal era el poder del rey demonio. Respondió lacónicamente. Hola, Muzan-sama. Muzan sonrió. No fue agradable. Podría asegurar su victoria en breve, una vez que sus filas estuvieran repuestas. Entonces nadie se interpondría en su camino cuando finalmente encontrara su inmunidad al sol y se mostrara abiertamente al mundo. Sería suyo y podría tomarlo. Así que trazó su plan y envió a Tsukizuki de mayor rango en su camino. Se arrepentirían de esto. Sus maniobras y la sorpresa de Asira se habían vuelto demasiado fuertes. Haría que se arrepintieran.